Esta mañana se dio inicio a la tercera versión del proyecto Actívate, cuida, ti vive sin ACD, promoción de la salud. La iniciativa intersectorial es liderada por la Ceremia de Salud Magallanes, en conjunto con el Servicio de Salud Hospital Clínico a través de su unidad de Neurología y la Universidad de Magallanes con sus carreras de la salud y educación. Este programa que ha sido muy exitoso en su versión de los dos años anteriores lo que busca es informar, dar a conocer a los estudiantes de estos cuatro liceos y a la comunidad educativa en general todo lo que significa los factores protectores o factores de riesgo para evitar en el fondo el enfermar de patologías cardiovasculares y en particular de accidentes cardiovasculares. Lo que se busca es entregar conocimientos de los ACV, los factores de riesgo presentes en la sociedad, reconocer los síntomas de esta enfermedad y generar conciencia sobre el autocuidado. En Magallanes vemos cada año entre 250 y 280 personas que sufren algún tipo de accidente cerebrovascular. En general la incidencia es un poquito mayor en hombres que en mujeres pero muy parecido. Y también el mensaje es que esta enfermedad que causa muerte, que causa discapacidad, que causa demencia, es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad. Si bien es cierto la incidencia de personas sobre los 60 años, precisamente por estos factores de riesgo, esta enfermedad también afecta a gente más joven. El proyecto educativo está dirigido a estudiantes de tercero medio de cuatro colegios de Punta Arenas, entre ellos el Instituto Sagrada Familia INSAFA. Me parece una oportunidad súper importante para nosotras que somos jóvenes, que quizás no todas conocen acerca de los accidentes cerebrovasculares. Y me parece una instancia y una oportunidad muy grande para nosotras. Y nos han informado bastante sobre esto, obviamente para poder participar en esta instancia. Sabemos que, bueno, es una de las dos, una de las segundas enfermedades más común mortal acá en Chile. Entonces, considero que igual es súper importante que nos den estas instancias para que podamos aprender sobre todo sobre la prevención de esta enfermedad. Me parece perfecto, ya que es una gran instancia para poder aprender sobre más las grandes causas. Y aquí, como dijeron en la charla, no todos saben las tres grandes causas que tiene la sede. Los talleres serán impartidos durante agosto, septiembre y octubre.